Hola, buen día. Mirá lo que me encontré hoy a la mañana. Ya ayer estaba el pimpollito. Floreció la batata. Es una flor muy bonita. Preciosa. Ya dentro de poco, las hojas se van a poner amarillas y yo voy a poder cosechar mis batatas. Y lo que he observado, que además de que creció mucho el cultivo, estas eran unas plantitas cada 25 centímetros, creo que las puse. Hay un montón de brotes, de brotes nuevos, ¿ves? Yo esto los voy a cortar. Acá hay más, ¿ves? Mirá acá en la lavanda, ya hasta donde está. Se metió todo por abajo hasta acá arriba. Y lo que voy a hacer es entonces, es cortarlos y ponerlos en una botella o en un frasco. a que echen raíces para guardar la planta para el año próximo. Bueno, más o menos en un mes, calculo que voy a poder cosechar y les voy a mostrar cuántas batatas coseché. Espero tener suerte. La verdad que ha crecido mucho. Lo utilicé en asociación con los tomates. En este sector, una vez que saque la batata, acá vamos a plantar los cultivos de otoño. Así que, bueno, te quería mostrar mi florcita de batata preciosa. Y ahora te muestro cómo hago algunos esquejes para guardar para el año que viene. Bueno, recién hice un poquito de poda. Coseché algunos tomates. Estos son los tomates que estaban enfermos, así que, bueno, bastante bien. Siguen madurando los tomates, aunque las plantas no se curaron. Saqué algunas guías de la batata y te quería mostrar que va como haciendo raícitas. Si tiene un lugar húmedo, es como el zapallo. Se va a la tierra y enraiza. Entonces, lo que voy a hacer ahora, yo voy a dejar estos tallos, por ejemplo, hasta acá. Voy a hacer unos cuantos para hacer esquejes, para guardar para el año próximo. Y las demás hojitas las voy a cortar y voy a cocinar algo. Bueno, listo. Ahí quedaron. Ahí van a quedar para enraizar. Y acá tengo todas las hojitas cortaditas. Las voy a lavar bien. Bueno, ahí tenemos las hojitas lavadas. Las vamos a picar. Primero hacemos un rollito. Así. Y las picamos lo más chiquititas posible, ¿sí? Son como crocantitas, como si fuera una espinaca un poco más turgente, más durita. Pero tiene una pinta bárbara, así que vamos a ver. Bueno, termino de picar acá. Y ahora vamos a picar una cebollita. Y la vamos a picar bien chiquitita. Mismo con la otra mitad. Muy bien. Nos vamos a una sartén con un poquito de aceite de oliva. Y la rehogamos un poquitito. Le voy a echar un poquitito de sal. Me dejo que se ablande un poquito más. Y ya le agrego las hojitas. Bueno, le damos un cachito hasta que se ablande un poquito. Le agrego un poquito de pimienta y el orégano. Que yo uso cuando cocino así hojas verdes, espinaca o acelga o zapallito. También zapallito. Como para realzar el sabor. Entonces un poquito de orégano. Este es el orégano que yo saqué de la huerta y que lo puse a secar. Y pimienta. Bueno, lo voy a sacar de acá. Lo voy a llevar a otro recipiente. Voy a limpiar un poquito la sartén. Y voy a hacer una tortillita. Bueno, acá tengo dos huevitos. Vamos a mezclar bien. Bueno, y va. Ahora voy a agarrar un platito. Y la voy a dar vuelta. Ponemos el platito ahí. Ahora la vamos a acomodar. Ahora le vas a dar una formita redondita. Bueno, más o menos redondita. La última. Ponemos el platito. Y apago el fuego. Bueno. Lista. Vamos a cortar. Se ve. Me voy a quemar, me parece. Voy a probar. Es muy suave. Me gustó. Muy parecida a la espinaca. Pero bueno, tiene un gusto como más dulzón. Tenés que probar. Y utilizarla en distintas preparaciones. A mí se me ocurre utilizarla para hacer fideos, arroz verde, bocadillos, lo que se te ocurra. Probalo y me contás qué te pareció. Nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.